Buenos días, soy Cristian, del encargado de Restaurante Salt. Estamos en la cocina de Restaurante Salt y estar aquí con el jefe de cocina, Asier, que hoy nos va a presentar un plato, nuestra pasta fresca. Será un ravioli de changurro al adión con salsa de hostia. Hola, Asier, buenos días. Buenos días. Este plato, ¿qué ingredientes lleva? Bueno, pues la pasta fresca consiste en mezclar de harina con huevo, aceite, oliva y sal. Hacemos una masa con todo ello, homogénea, y después, una vez que tenemos la pasta homogénea, dejamos reposarla 30 minutos y después consiste en amasarla un poco e ir estirándola poco a poco, hasta que tengamos la textura que queremos y el grosor adecuado para hacer los raviolis. los lunetes, perdón. ¿Qué son los lunetes? Es una pasta muy parecida a los raviolis. Es la base, digamos, la misma, para que la forma cambia, es más ovalada, en vez de ser tan ovalada. ¿La pasta la hacéis vosotros todos los días? Sí, claro, todos los días hago de pasta fresca para tener para el servicio, y vamos a lavar todos los días, hacemos un relleno. ¿El relleno en qué consiste? En un chamburro, chamburrado en los tiaras, como se hace habitualmente el chamburrado en los tiaras para hacer horneado en la cascara y demás, pues el relleno sería exactamente el mismo. Aquí poco a poco vamos haciendo que la pasta sea más fina. ¿Y ya no hay que utilizar el rodillo para este tipo de cosas? Hombre, en casa, si quieres utilizar el rodillo así es mucho más fácil, y para todo lo que tienes que hacer, si como estás con el rodillo utilizándolo, no te punde el tiempo. Este plato, ¿en qué te has inspirado? ¿De dónde ha salido este pinchón o este plato? Pues esto es una mezcla de culturas, entre italiana y la denostia radiangola vasca. Vale. De vez en cuando un poquito harina de quitarle para que no se pegue. Vale. Ahora yo te voy a poner la pasta esticada. Siempre con la harina para la mitad que se pegue. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el chamburro en montoncitos. Para hacer el chamburro como lo haces, ¿cuál sería la receta clásica que tú utilizas? Bueno, pues puedes remeter cebolla, canaria, puerro, bien picadito, bien pochado. A eso le añadimos el chamburro desmigado. Y una vez que está bien pochado, un poco de brandy y whisky, que rozca un poco. Y después un poco de americana, pasa americana de marisco. Todo ello sería esto. Ya lo que tenemos que hacer es poner la masa en la pasta fresca. Pues aquí, untaríamos con un poquito de huevo alrededor para que te... Bueno, vamos metiéndolos. Múletes al agua. Agua con sal. Y con cuidado para que no se rompan, no se atan. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlos coger? Dos o tres minutos, suficientemente la pasta fresca, se coce enseguida. O sea, que con dos o tres minutos ya es suficiente. Y aquí al lado tenemos la salsa que la acompaña, la salsa americana. La salsa hecha de marisco y pescado de marisco. Un poco de mate con verduras. Vale, pues entonces ahora esperamos hasta que esté cocida y emplatamos, ¿no? Sí, sí. Sacamos los dulces del agua. Y aquí nos añadimos a la salsa americana. Pues dejamos aquí durante un minutito, para que coja un poco de sabor de la salsa y... que hierva un poquito. Esto que es más un plato de... es un primer plato. Sí, es una pasta. No es condumente porque rellena y... pero es una pasta. Sería como un primer plato. Esto cuando hierva un poquito, ya no se emplatan en mucho. ¿Dónde crees tú que radica el éxito o el truco, digamos, de este plato? Bueno, para su... Para su buena elaboración, por así decirlo. Hombre, hay que tener cuidado con todos... con toda la elaboración, desde la salsa americana, el relleno de changurro, la pasta, sin hacer nada... Sí, hombre, todos los ingredientes deben tener su... su buena forma de elaboración, sino al final el plato no sale como... como debería. Vale, aquí tenemos el plato ya montado y solo faltaría un poquito de perejil para darle un toque. Listo. Pues muchísimas gracias a Sier. Nada. Es un plato que vamos a disfrutar todos. Muchísimas gracias. Venga, a favor.